Senadora Carolina Lozada, buen día. Buen día, ¿cómo estás Omar? Bien, actividad a full desde ayer en Tucumán. Y punto final, ¿a qué hora y en qué lugar? Bueno, esta noche tenemos la gala de la Fundación Federalismo y Libertad, que cumplen 10 años y que han armado una celebración muy interesante con tres expresidentes. Y bueno, vinimos a ese evento ayer y hoy tenemos el cierre a la noche. Va a estar Horacio Rodríguez Larreta también. Y bueno, esperemos también que esté Germán Alfaro y el gobernador Jaldo en ese evento que ha sido invitado también. Ah, va a ser interesante. Además del diputado nacional Sánchez, Mariano Campero, todos van a convivir frente a todos juntos por el cambio. Por lo menos en esa reunión social, institucional, de Federalismo y Libertad, que ha organizado jornadas interesantes. Anoche veíamos las repercusiones del debate o la charla junto con el ex Ministro de Economía, Domingo Felipe Cabal. No tuvimos oportunidad de ver la charla que dio Carolina. ¿Sobre qué tema...? Sobre la actualidad política del país. Hablamos de eso justamente, ¿no? De lo que está sucediendo, de las posibles candidaturas, de cómo vemos a la Argentina, ¿no? Recién hablábamos con una especialista encargada del área de discapacidad de la Corte Suprema de Justicia, de un tema que no se puede soslayar en los tiempos que estamos viviendo, especialmente por esta tensión social, política, económica, que la gente si llega a media de mes, que no llega a mes, que hoy le aumentan el GNC, ayer le aumentaron la nafta, que va al supermercado y hay una dispersión de precios tremenda. Pasa todo por lo económico. Y hablamos acerca de no perder la esperanza. Pero con total sinceridad, de un lado y del otro, ¿cuáles son los referentes que podría tener hoy la social? Le hice una pregunta a Teresa, nómbreme un referente. Diez referentes. ¿A dónde la gente tenga el sueño para no perder la esperanza? Sí. Lo digo con mucho respeto, ¿no? Si hay una situación interna en el gobierno nacional, la relación de Alberto Fernández con la doctora Cristina Fernández Kirchner, el propio Sergio Massa, pero en Juntos por el Cambio, hoy están viviendo una situación interna también que la gente pierde la esperanza. ¿Por qué la agenda de algunos va por un lado y el de la mayoría va por el otro? ¿Ustedes creen que esto se está viviendo o no? Ahora, aquí empiezo yo. Mira, yo no estoy de acuerdo con ningún tipo de enfrentamientos dentro de Juntos por el Cambio. Obviamente que cuando muchas veces uno escucha que se tiran con cosas de unos a otros... Palcones y palomas. No estoy de acuerdo con eso. Me parece que nosotros encarnamos la esperanza de la gente, como bien lo decías, y hay que ser muy respetuosos y responsables con eso. Pero dicho esto, también creo que es natural que suceda, porque, bueno, estamos frente de unas PASO, porque por ahora hay PASO a nivel nacional. Y bueno, también es lógico que haya candidatos que quieran, de alguna forma no ser... Somos muy similares todos, en el sentido de que todos pensamos bastante parecido, por eso estamos en Juntos por el Cambio, pero quieren diferenciarse. Y en esa búsqueda de diferenciación suceden estas cosas. Yo creo que es bastante natural que pase, y estoy convencida que en una próxima interna eso se va a solucionar. ¿Internas que están aseguradas? ¿Ustedes creen que habrá primarias abiertas simultáneas o obligatorias? ¿Que se va diluyendo la posibilidad de algún sector del oficialismo de sacar el programa de las PASO? Yo creo que va a haber PASO, ¿no? Yo espero que haya PASO, porque la verdad que hablaría muy mal del gobierno, que no haya PASO. Pero si yo fuera candidata a vicepresidenta, también pediría las PASO. No me sonría. Yo me sonrío porque yo no soy candidata a nada todavía. Yo te explico por qué, además. Yo soy producto de las PASO. Nosotros en Santa Fe teníamos cuatro listas. La nuestra era la única lista que no era apoyada por ninguna figura a nivel nacional. Y sin embargo fue la que apoyó a la gente. Entonces para mí las PASO son importantes, porque es el momento donde no es la política la que señala quién es el candidato o quién debe ser el candidato, sino que es la misma gente la que con su voto decide quién va a ser el candidato antes de decidir quién va a ser el próximo, en mi caso era senador nacional. Alfonso, ¿cómo se administran los egos en Juntos por el Cambio? Porque cuando decía Carolina, sí, discutimos, bueno, pero una cosa es debatir ideas, escucharnos, y la otra cosa es decir la próxima te reviento la cara de un bollo, diría al estilo tucumano, o el tucumano diría te pego un cabezazo, o te voy a hacer recontra. ¿Cómo se administran los egos? Porque, a ver, recién Carolina desbozaba una sonrisa, porque es información no trascendido, que las alternativas con fórmulas cruzadas serían Horacio Rodríguez Larreta, con Rodolfo Suárez, gobernador de la provincia de Mendoza, o con Gerardo Morales, gobernador de Jujuy, además presidente de la Unión Cívica Radical, o Carolina Lozada, que venía creciendo en las encuestas. Y del otro lado, bueno, está la posibilidad de Facundo Manes, está la posibilidad del propio Gerardo Morales, o de Alfredo Cornejo, de la Unión Cívica Radical. Acá en Tucumán también la estamos viviendo. Quienes, por allí son mencionados a candidato a gobernador, sea Roberto Sánchez, Germán Alfaro, Mariano Campero, ni siquiera comparten un mate. Digamos, ni siquiera comparten la posibilidad de una agenda en común, de decir, bueno, esta es la alternativa que presenta Juntos por el Cambio ante el oficialismo. Y todo tiene que ver con el ego. Es así, Omar, y comparto lo que decís, tanto a nivel nacional como a nivel provincial en Tucumán. Lo que quiere la gente... A ver, yo creo que ya le picaron el boleto al kirchnerismo. Tengo esa sensación y esa convicción. Pero entonces empiezan a mirar a la oposición y quieren ver en la oposición un rumbo que en estos momentos la oposición no está marcando, por lo que vos decís y por lo que explicaba Caro recién. Lamentablemente el ego de algunos se puso por encima del objetivo colectivo de ordenar a Argentina y de darle a los argentinos la posibilidad que todos sabemos que Argentina puede tener. Y bueno, hoy se manifiesta en candidaturas y en especulaciones. Nosotros lo que estamos tratando de hacer, cada uno de su lugar, Caro y yo, es no pensar tanto en las personas y pensar más en las ideas, estar más cerca de la gente. Caro recorre todo el tiempo, yo también. Creo que es un momento de escucha sobre todas las cosas. No es un momento para estar desesperándose por un cargo o buscando un cargo, es un momento para estar desesperándose por la solución, por las ideas, por el programa común, tanto a nivel nacional como a nivel provincial. En Tucumán tenemos la dificultad de que no hay paso. De paso. Ahora esto lo supimos desde el primer día, desde la paso del año anterior. Pero existe la posibilidad de interna no abierta, pero sí cerrada o no. Yo creo que... ¿Cómo se debe solucionar el tema en Tucumán? ¿Diálogo? Diálogo y unidad, por sobre todas las cosas. Lo que no queremos es que haya ruptura. La verdad que una ruptura sería tragedia. ¿Cuál es tu percepción hoy? Porque alguna información de anoche tenés, no me dejes el título. No hay cosas que después tengan que leer por ahí. Alfonso Paredz Gai tiene información de primera mano y dice que está cerca el acuerdo o está cerca la ruptura. ¿Cuál es tu percepción? A ver, estamos trabajando en un sistema que no hay, digamos, de internas, y la discusión es si tienen que ser abiertas o cerradas. Bueno, ¿abiertas o no están permitidas? No están prohibidas. La verdad que no están prohibidas. Hay gente que dice, no, la constitución... No están prohibidas. Sería complicado armarlas por una cantidad de razones, diría yo casi de logística, pero me parece que... A ver, los que creemos en las PASO, como Caro y yo, creemos que cuanto más amplio sea el espectro de la decisión, mejor. Si podemos hacerlas abiertas y que haya más gente que se exprese respecto de ese cambio, es mejor para el espacio. Y si no, será una alternativa de interna cerrada. Sí, porque el tema de las encuestas también... No, el tema de las encuestas... Bueno, si vamos a las encuestas en Córdoba, si vamos a las encuestas en Brasil... Han perdido credibilidad también. Si vamos a las encuestas en Tucumán. ¿Te acordás, Omar, que en el 2019 yo iba a ser candidato a gobernador y apareció una encuesta que decía otra cosa, que nadie comprobó después. Y bueno, ese fue el método de selección. Hay algunos que se suben rapidísimo a las encuestas. Y Caro sabe, porque viene de la experiencia en los medios de comunicación. En Santa Fe, ¿cómo definieron las candidaturas? También de primaria abierta, simultánea o obligatoria. ¿En mi caso, senador? Sí. ¿Es la misma herramienta que vas a buscar para ser candidata a vicepresidenta o tu sueño es ser gobernadora de Santa Fe? Yo todavía no estoy pensando en candidaturas. Realmente te digo... Mira, yo recorro, como decía Alfonso recién, ambos recorremos mucho, no solamente nuestras provincias, sino el país. Y cuando vos ves el nivel de necesidad que hay, cuando vos ves que hay tanta gente que no llega a fin de mes, ni al fin de semana, cuando ves que hay, por ejemplo, en mi provincia, un problema tan grave como el narcotráfico, como la narcocriminalidad, cuando vos ves que la inflación realmente está por las nubes, me parece que hoy pensar en candidaturas sería, de parte nuestra, un poco irresponsable todavía. Y hoy tenemos que estar pensando en lo que decía Alfonso recién, en lo que queremos del país, en el proyecto que queremos del país, en generar un plan. Alfonso, en lo suyo, en lo económico, pero en todos los aspectos, en educación, hay mucho para hacer en Argentina. Hay mucho. Y la verdad es que hay que también ser muy sinceros en lo que va a dejar este gobierno. Hay que ser muy sinceros, el próximo gobierno tiene que ser muy sincero, a contarle a la gente qué es lo que recibió. Y a partir de eso, explicarle qué es lo que se va a hacer con lo que recibimos. Porque ya sabemos que vamos a recibir, como argentinos todos, un país totalmente devastado. Ellos hablaban en su momento de tierra arrasada, y la verdad es que lo que vemos hoy es un panorama muchísimo, pero muchísimo más complicado que lo que puede haber recibido cualquier gobierno anterior. Entonces, me parece que no podemos poner las cosas en el orden inverso. El orden tiene que ser, primero, el proyecto, primero, ¿qué vamos a hacer con el país? Porque si no, ¿para qué querés ganar las elecciones si no sabés qué vas a hacer? Vamos a hacer lo que hizo Alberto Fernández, que arrancó y todavía no sabe qué va a hacer. Sí, no renegué entonces de alguna frase, como por ejemplo del peronismo, primero la patria, después el movimiento y por último los hombres. ¿Sería lo mismo que junto por el cambio o no? Primero el proyecto, la patria por supuesto. Alfonso, el 14 de mayo serán las elecciones, falta definir, ahí recién llega Mariano Campero, me hubiera gustado tener una opinión de Mariano, cerradas, abiertas, encuestas, lo que sea, ¿cuándo debería tener ya conformados los equipos? Y saber también, porque muchos le achacan al gobierno nacional, como así también, integrante del gobierno nacional, pasan facturas, que lo que dejó el gobierno de junto por el cambio de los 44 mil millones del Fondo Monetario Internacional, ¿cuándo debería estar el programa económico de gobierno de junto por el cambio en Tucumán, teniendo en cuenta que se anticiparon las elecciones para el 14 de mayo? Y cuanto antes, cuanto antes porque, bueno, la definición de las candidaturas tiene una fecha que es marzo, más allá de marzo no se puede ir, y como decíamos antes con Caro, la gente no está pensando en las candidaturas, la gente quiere que le expliquemos cómo vamos a salir de este problema. ¿Vas a jugar, Alfonso, o no? Yo sigo jugando. ¿En el armado? No, no, perdón, en el armado como candidato. Acá me ves, mirá. ¿Ya tenés el domicilio en Tucumán? Domicilio en Tucumán tengo hace tiempo, sí, sí. Pero yo vengo a jugar desde otro lugar, a acompañar a los amigos, a Mariano, a Roberto, y tratar de que nos mantengamos unidos, como ha sido hasta ahora. Juntos por el Cambio tiene esa obligación, tanto en Tucumán como a nivel nacional. Y si nosotros nos dividimos, le hacemos el juego al oficialismo, que es lo que creemos que hay que cambiar. Bien, que la pasen bien, a pesar de las altas temperaturas, aunque...